Amor de amores 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 lo bien y además con buen tiempo porque el día sábado y el día domingo San Isidro nos tuvo ahí bien arrinculado. Así es, oye según, vamos a revisar la meteorología, podemos revisar el pronóstico del tiempo señor director, como se vienen estas fiestas patrias, ahora según lo que ya hemos constatado revisado e investigado con la dirección meteorológica de Chile no tendríamos lluvias a comparación de lo que fue el año pasado, porque el año pasado llovió toda la semana de fiestas patrias. ¿Qué te pasó? Me pasó que el año pasado también lo pasé aquí en fiestas patrias y claro sucedió de que la gente no pudo salir a celebrar muchas reuniones en casa, así que yo creo que este año va a ser distinto porque hay que aprovechar y hay que celebrar lo que no se celebró el año pasado y de la forma como mejor ir sanamente y responsablemente por supuesto a los distintos lugares en la región del Maule donde se va a estar celebrando las fiestas patrias, el estadio municipal de San Javier va a tener ahí su show tengo entendido que es 17, 18, 19 y 20 pero no estoy 100% segura, pero sí el 17, 18 y 19 el estadio municipal de San Javier, en el por supuesto en Linares también se va a estar realizando ahí el festival de fiestas patrias, en Iribilo en Constitución y en toda la región del Maule vamos a celebrarlo como como corresponde, con chicha y empaná con chicha y empaná, ¿cuál es tu trago favorito? el terremoto, no el terremoto y la chicha no puedo, tendría que empezar a cosa seria, tendría que empezar a acatar para poder saber si me gusta más el terremoto o la chicha, pero no, yo prefiero entre la chicha y el terremoto, la chicha, ¿en serio? sí, la chicha, ahora me gusta mucho el terremoto también, pero me produce un remesón, un remesón más o menos importante el terremoto, bueno hay terremotos que se le, se le echan los componentes básicos, ¿cierto? que es el pipeño, es el helado piña, pero también hay otros que se le echa fernet, hay otros que le echan menta, ron, menta, yo también lo probé con menta, el terremoto con réplica, por ejemplo, en las fondas se vende, con réplica, yo le voy a echar ron y whisky, son unos cortitos de ron y whisky, adentro pasa piola porque el dulzor, lo dulce que tiene el helado piña, sobresale, ¿cierto? y uno se va por lo dulcecito, pero... hace honor entonces al nombre, la réplica hace honor al nombre, ¿has probado, te has tomado un terremoto de medio, alguna vez, solo? no, no, honestamente no, ¿sería mucho? ¿de medio? puedo ser muy honesto, es que la verdad el terremoto no me gusta ¿no te gusta el terremoto? no, no, realmente no, lo he probado una vez, no, prefiero el vinito puro ¿el vino puro? sí, sí, no, no ¿vino blanco o vino tinto? del tinto y del otro, enadiendo de cualquiera sí, no, honestamente prefiero, lo prefiero puro cuestión de gusto, no oye, yo tengo unas recomendaciones justamente acerca de la dieta que vamos a tener estos días que, que la gente piensa dieta, dieta estricta, no, dieta de alimentación que vamos a tener estos días de mucho consumo y exceso, así que ahí... ¿sula? sí, po, hay harto consumo, por ejemplo, y en exceso de carne, lo cual puede traer problemas digestivos, también hay bastante consumo de lo que es alcohol, a diferencia de otras épocas en el año, y todos juntos, o sea, el alcohol con la carne, con harto de choripán, entonces aquí en el diario de las últimas noticias, después lo podemos revisar si quiere, señor director, en la página 2, tenemos cómo deberíamos comer para disfrutar y no en exceso, por ejemplo, el choripán, cómo se debería comer el choripán para poder bajar un poquito las calorías y también, y que no nos duela tanto la guatita después de comerlo, por ejemplo, el choripán, partirlo por la mitad, y no comerse el choripán entero, sino que de un choripán salen... tú estás hablando de la longaniza... de eso, de una longaniza salen dos choripanes, también con marraqueta artesanal, con marraqueta y no con tanta miga. ¿Qué es lo que llamas marraqueta artesanal, Camila? Por ejemplo, con, me imagino que con harina integral podría ser, una marraqueta con harina integral o una marraqueta, no sé, marraqueta artesanal podría ser una marraqueta como hecha en casa, ¿cierto? No industrial. O sea, si a mí me dicen marraqueta artesanal, quedo pensando, ¿el tiro en un pan amasado? Claro. Hecho en un ornito de barro. Es que nunca he visto una, una, nunca he visto, Yanko, y corrígeme, ¿existen las, las marraquetas amasadas? Eh, marraquetas amasadas, o sea, el pan batido, se dio que amasar un poquito. ¿De qué estamos hablando? ¿Sabes qué más lo que pasa es que Camila estaba leyendo una nota que viene en la última noticia? En las últimas noticias. Sí. Para mí que el que escribió eso, ¿no? Se pegó el tremendo, Camila, porque la marraqueta artesanal. No, es una atleta, viene de Maca, de Macarena Ramos, Macarena Reyes, perdón, Macarena Reyes, atleta y nutricionista de la clínica METS, en donde claramente no se puede decir que la gente no va a consumir mucho más en estas vías. De hecho, el promedio chileno tiende a engordar entre dos a dos kilos y medio en estas fiestas patrias, a puro choripán y empanadas. Y otras cositas más. Y otras cositas más, sí. Y vamos dándole a la vida. Claro, y por ejemplo, lo ideal sería que el domingo 22, después de haber ya disfrutado, haber salido, comido, lo comido, lo bailado, no se lo quita nadie. El domingo 22, hacer una dieta a lo contrario. Comer bien, saludable, tomar harto tecito de boldo, tecito de... ¿De qué más nos sirve ahí para la guatita? La manzanilla también. Unas sopitas aguas, unas sopitas de pollo para afirmar el cuerpo, unos calditos ahí sanadores. Un cocimiento. El domingo 22 debería ser un día en donde debemos regular nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque si no el lunes vamos a sufrir ya con toda nuestra rutina volviendo a la normalidad. En todo caso, mi sugerencia, Cami, yo creo que un poco en sentido común, también es un poco la moderación en todo. Sí, moderación. Hay tiempo para pasarlo bien, para disfrutar en familia. O sea, beber, pero con cuidado, no, hasta caer al piso, comer, lo necesario, o sea... ¿Hasta el piso? ¿Has escuchado esa...? Disfrutar. No, comer hasta el piso no, o sea, tomar hasta caer al piso, sí. Ah, no, 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 pero solamente el dicho hasta el piso. No, no sé en qué sentido. Es como cualquier extremo. Hasta el piso, hasta el piso. En todo caso, recordemos que si la fiesta es larga, así que hay que tomar con calma, porque yo traté de pasarlo bien nomás en familia. Oye, ¿alguien había hecho algún anuncio de ver cómo va a estar el tiempo en estos días? Sí, vamos a revisar. Ya que nuestro brujo oficial, Don Eber Espinosa, adelantó que no llovía para el 18. No, señores. Veamos qué es lo que dice Meteorología al respecto, especialmente en nuestra región del Maule. Le dicen el 18XL, por todos los días que se va a estar celebrando el 18XL. 18XL. Tal cual, se lo hemos adelantado, lo venimos viviendo. El año pasado fue, me desilusioné un poco de la lluvia, o sea, tenías ganas de salir a conocer diferentes trillas, fondos de acá en la región, y sabes qué, la lluvia fue tan fuerte, porque no estamos hablando de que estaba chispeando. Era una lluvia realmente potente, y que duró todas las fiestas patrias el año pasado. Y gracias a Dios, yo creo que, como Dios, Diosito siempre es bueno, Tatita Dios, dijo, chilenos todos. Él pensó, debe haber pensado chilenos todos. El año pasado no salieron muchos. Y este, con responsabilidad, van a tener panorama, porque ahora vamos a revisar el clima, cómo van a estar, habrán lluvias, habrá, estarán nublados, se podrán encumbrar volantín, cómo estarán los vientos. Se podrán encumbrar volantín, qué importante. Sí, pues si no hay viento, cómo se encumbró volantín. Yo el otro día armé un volantín, carrete, un amigo, y tuve que correr, tuve que correr porque no había viento. Y cuando, ¿cuál volantín? Así, así va el volantín. Así, así va, todo el rato. Entonces, es importante saber si podemos elevar el pavito, la ñecla. Veamos cómo viene el tiempo, a ver si hay vientos suficientes como para elevar el cambucho durante este feriado de fiestas patrias. ¡Atención! Mira, hoy día lunes, ¿hay viento o no hay viento? Viento hay, bastante. A ver, veamos, día lunes en la mañana hay viento bastante intenso, durante la tarde también lo mismo, y la temperatura en la región del Maule va a bordear por los 16 grados como promedio. Veamos. Oye, que vamos a tener viento, ¿ah? Constitución se pronostican 17 grados, para Molina 19 grados, Cauquienes 16 grados. Veamos qué más avanza por acá. Tal que Linares tendrá un promedio de 16 grados durante todo el día, con cielos despejados. ¿De qué día estamos hablando? Del día lunes, hoy. Solamente hoy. Lunes 16. Perfecto. Mañana martes 17, donde se inaugura la fonda de Niribí, los inauguran diferentes actividades. Mañana martes 17. ¿Hay lluvia o no hay lluvia, señor Yanko? Para el día martes 17, meteorología de Chile indica que el promedio se establecerá entre los 4 y los 16 grados. En la madrugada está despejado, o sea, va a estar estrelladito en la madrugada, todavía cuando comienza a esconderse la luna. La mañana va a estar con algunas nubecitas por ahí dando vuelta. La tarde lo mismo y en la noche, afírmate, guachito, porque va a estar despejado. O sea, cuando se despeja en esta época del año, hace mucho frío, sobre todo porque ha caído un poquito de agua. El promedio para el día martes va a ser entre 4 grados, la mínima, y 16, la máxima. Habría sol, estaría un poco nublado en ocasiones, ¿no? Sí, un par de nubecitas locas dando vuelta por ahí también, viendo cómo está el ambiente, dice Uchidro por estos lados, viendo los volantines y las banderas flamear al viento. Para el miércoles 18. Eso me preocupa a mí. Miércoles 18 de septiembre, por favor, ¿cómo va a estar el clima? Se espera. Fíjate que, bueno, un cielo completamente despejado con una mínima de 5 grados y una máxima de 16. No se anuncia mucho viento que digamos, así que va a tener que salir a correr nomás para elevar su cambucho, porque para efectos de volantines pareciera que va a estar un poquito escaso el viento. Qué bueno. En cambio, hoy día está soplando de lo lindo el viento sur. La bandera está ahí clara. No se quiera encombrar volantines hoy día. Hay alguien preocupado en estos momentos. Me están soplando en este momento que el viento está con un promedio de rachas de 25 a 40 kilómetros por hora. Eso es bien fácil de apreciarlo hoy día, porque las banderas, que son un muy buen parámetro para eso, están generalmente horizontales. Y eso ocurre cuando hay un buen viento, que por lo demás es bastante bueno para elevar volantines, pavos, cambuchos, chonchonas, volantín chupete. ¿El volantín chupete? Sí. No conozco el volantín chupete. Oye, pero... Volantín chiquitito. Sí, mira, me acaba de llegar la información de último momento. Acaba de tuitear... Ya. Iván Torres, que está preocupado. La nube. La nube humana. Está preocupado. Le salió competencia el camino. Janco Morales, con los pronósticos del tiempo. Así que, bueno, pudimos apreciar el pronóstico del tiempo más corto que he visto, porque hay más días después del 18, ¿ah? Hay más días después del 18. Viene el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Lo que pasa es que es el pronóstico para Janco, porque ya para el 18, ya ahí, hasta ahí llegó Janco. A ver, veamos. Ya no sale más después. Ya, claro, después del 18, hasta ahí llegó Janco, ¿no? Que son peladores. Ya, veamos qué es lo que dice. Tengo por ahí mi fórmula secreta. Oye, Janco no sabe bailar cueca, eh. Hay que enseñarle a bailar cueca. Bueno, tiene que aprender. Vamos a bailar cueca. Hay que enseñarle. Atención. ¿Es verdad que mañana vas a ir a bailar cueca? Ah, como de lugar. Muy bien. Mañana vamos a tener una nota con Janco. ¿Ya? Un despacho en donde va a salir a bailar cueca. Y aquí vamos a comprobar si es que realmente baila o no baila cueca. Es pocaso, la verdad. ¿Qué estás buscando de Janco? Ah, estábamos hablando del pronóstico, claro. Veamos qué es lo que dice por aquí. Sí, cómo se viene. ¿Podemos revisar de nuevo, por favor? Sí, no, pero mira. Dígale a Esteban a Janel Switch. Una aplicación que por lo menos a mí me da alguna confianza, bastante acertada en general, que es Meteor Real. Podríamos tener un vasito de chicha hoy día. Muy bien. El día de mañana. Hay que pedirle a la Mireya. La Mireya no tiene chicha. Vamos a ver. ¿Cómo se viene? El miércoles 18 ya, el jueves 19. Jueves 19, atención. El jueves 19 en general se podría... Un poco generoso, un poco generoso Esteban allá en el suite. Nos cortó hasta el 18, no nos quiso dejar ver cómo se venían el tiempo los dos amantes. Jueves 19 en general. Él no va a durar después del duxeto. Ahí apagó tele. Claro. 18 apagó tele y ya no quiere saber más cómo se ven el clima para allá, no está ni ahí. Ahí descansando. Sí. Oye, a Esteban no le interesó Linares, Constitución, Cauquenes, los alrededores que aparecían ahí en el mapa, ¿no? Él quería, como es de Talca, él quería ver en Talca cómo está hasta el 18 nomás y listo. Oye, ¿sabes cuándo va a estar realmente lindo? El día viernes 20, despejado completamente y una temperatura máxima de unos 16 grados acá en la zona. Sábado 21, vamos a ver cómo va. Despejadito también, también otro promedio 19. Van a estar todos los días. Tiquitiquití, tiquitiquití. Domingo 22, cuando hay que devolverse, ahí la cosa se nubla un poquito y estaríamos, no habría posibilidades de lluvia durante esta semana de 18. Así que la celebración va a estar de lo mejor. Sí, de lo mejor, con buen clima, con harto solcito, con viento. Mira, en Linares, hoy día, lunes 16, mucho viento durante la mañana, tarde y noche. Así que hoy día está ideal para salir a elevar, a encumbrar volantín. Mañana, martes 17, en Linares, va a haber un poquito de nubesía parcial, en ocasiones, en la tarde, en el día, digamos, y en la tarde. Y el miércoles 18, mira, completamente despejado. Vamos a tener un cielo despejado en la noche. Nubes, o sea, perdón, estrellas para poder ver las estrellas fugaces y pedir quizá ahí unos tres deseos que duren para el 19, 20, 21. Claro. ¿Cachai? Oye, mira, viajamos en el tiempo como volver al futuro. Viajamos una hora en el tiempo. ¿Cómo es? Son las 9.42. Viajamos en el tiempo. Yanko. Au. Viajamos en el tiempo. ¿Por qué? Tienen 18 minutos para que empiece el programa. Sí. Oye, ¿sabes lo entrete? Oye, pero aclarémosle a la gente que son las 10.42. Sí, por supuesto. Oye, está claro y quedó más que claro, creo yo, que el clima está ideal para celebrar las fiestas patrias como corresponde. Ir a una fonda, recibir a la familia en la terraza, en el patio, aprovechar el solcito y todo lo que trae el solcito que ayuda a que la celebración, todo sea mejor. Las plantitas, todo, ¿cierto? Sí. Porque el sol da vida. Yo voy a tener visitas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué vas a hacer tú a propósito? ¿Qué visitas tienes? Sí, vienen de Santiago a pegar en la pera, en mi casa y estamos preparando ahí toda la habitación. ¿Quién viene? Toda mi familia. Primo, primas, tíos, tías, papás, mamás, abuelos, abuelas, sobrinos. Perros. Invitados, paracaidistas. ¿Verdad cuáles son los paracaidistas? Oye, o sea, que las vacas de tu fondo van a pasar miedo, usted sería un largo. ¿Quieres ver una vaca que da miedo? No. ¿Quieres ver una vaca que da miedo? ¿Cómo? Yo te voy a mostrar una vaca. No, la vaca no da miedo. No, si no da miedo, la ternura, pobre animal. Un ternero, que no es muy tierno. Por favor, señor director. Es tierno, pero no es feo. Mira, esto no lo van a creer. Un ternero que nació con cara humana. No. Su rostro de un ternero. Estamos hablando de una vaca. Estamos hablando de un ovillo. Estamos hablando de un vacuno. ¿Cierto? Nació, esto fue en otro país. No fue acá en nuestra región. En Argentina, puntualmente. En Argentina, puntualmente. Y nació un ternero, pero con cara de humano. No, si no es broma. Ya, pues, veámoslo. Bueno, la verdad, eso es un problema genético que afectó a este animal, que la información no era muy completa en ese sentido, si había sobrevivido o no, pero tenía una malformación que asemejaba a la cara de una persona. Y, bueno, son los problemas que de repente ocurren en la naturaleza. La verdad es que en un ternerito, en lo ocasional, me causó un poco de pena. Un animal que no tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Voy a apagar un poquito la estufa. La verdad es que son de esas malformaciones genéticas que aparecen en la naturaleza. Y que generalmente en la naturaleza se encarga de eliminarla sola. No, entonces se va a venir a feo el ternerito. O sea, no es que era feo el ternerito. Sí, que da miedo. Ah, sí, que da miedo. A mí me causa un poco de miedo. Vamos a mostrar las imágenes. Esto sucedió en Argentina. Un ternero nació con una malformación terneramente hablando, porque se parece a la cara de un humano. Bueno, mostremos las imágenes. Uy, y no tiene mucho de impactante, porque yo conozco humanos que tienen cara de vaca, que también puede ser válido. Ah, sí. Desde ese punto de vista. Hay otro con cara de chancho. Con cara de búho. Ah, bien. Yo le tengo un amigo, en Guatán Feña le decimos cara de vaca, pero en cariño sí. A mí siempre me han dicho que tengo cara de pingüino. ¿Cara de pingüino? Toda la vida me han dicho que tengo cara de pingüino. En serio. Mira que... Distintas personas. Qué bueno haberlos... Sí. A ver si no hay imágenes, mira. Miren, por favor. Ay, chiquitito. Estas son imágenes reales. ¿Es un vacuno o es un ternero? Un ternerito, sí. Y tendría... Por favor, vean el rostro de ese vacuno. Es un rostro humano. O más parecido como quizás a un perro. Mira, a mí me dio mucha pena cuando vi esas imágenes, sobre todo por la mirada, por animar. Sí, la verdad es que da mucha penita, sí. Bueno, realmente ahí tengo mis dudas si está vivo o no. Me pareciera que ya... Que diría que no, como que ya falleció. Porque naturaleza realiza eso. O sea, cuando hay horrores, simplemente elimina a ese ser que nació con alguna incapacidad para... Enfrentar su naturaleza humana, su vida. Ahí me dio mucha pena ver la imagen de ese animal. No es la primera vez que hablamos de malformaciones genéticas, que sabemos de malformaciones genéticas, que afectan a otras especies. Al igual como afectan a la especie humana. O sea, no sé, me dio pena. Sobre todo esa mirada, no sé si era una mirada de un animal que ya ha fallecido o no, pero un tanto vacía, triste. A mí me jodió. Sí, ya, estoy de acuerdo. Sí, cambiamos el tema porque ya algo le afectó... Sí, no sé, eso no está ya. Oye, ¿qué tal si revisamos la prensa, chiquillo, que hoy día partimos bien desordenados porque parece que estamos medio... ¡Dios, chau! ¿Y qué fue? ¿Le parece? Sí. Tenemos información, pero antes, desde ya anunciarles... Oh, tenés lo mismo que yo. ...que en los próximos minutos vamos a ver en la comuna de Maule los pollos dorados. ¿Quién conoce ese restaurante con tanta tradición? El nombre lo conozco. Casi 50 años de tradición. Casi, casi, casi. Creo que son 45 años. Los pollos dorados. ¿Y qué venden pollos? Unas papas fritas espectaculares, los pollos dorados, que es la comuna de Maule, el Chermaule Talca, a 5 minutos de la carretera. Y estuve allá el otro día, fui a conocer al dueño, que tiene harta tradición también, el caballero, porque es un lugar que... Un lugar, o un local, que lo inauguraron sus padres y que siguió con la tradición y con unas papas fritas, con un corte súper extraño, que solamente lo tienen ellos. Ya vamos a estar revisando tradición gastronómica también aquí, por supuesto, en Más Positivo. Vamos con los diarios a esta hora de la mañana, vamos a ver qué es lo que pasa con la prensa. Vamos con el diario El Centro, cuando quiera, señor director, tíralo en pantalla y lo revisamos a continuación, cuando son las 10 de la mañana, con 48 minutos, día lunes, 16 de septiembre. ¿Qué dice el titular? El Centro destaca en portada. Equipo Talquino perdió 3 a 2 ante San Luis Enquillota, quedando con 23 puntos a escasos 5 del colista Deportes Valdivia. La rota complica a Rangers de Talca. Ay, 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 cito. Oye, 5 de Deportes Valdivia. Caramba, 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 caramba. Bueno, desafortunadamente es la tradición de Rangers estar ahí siempre al filo de descender, a veces de subir, pero nunca ha logrado tener una trayectoria así bien estable, una pena, porque hay mucha gente que apoya a Rangers, está con él en las buenas y en las malas y ahora, después mal, con Quillota allá en, justamente, en el departamento quillotano, con San Luis de Quillota, y lo deja muy cerca del colista. A mí me preguntan si me gusta el fútbol y siempre digo Deportes Valdivia. Yo soy Deportes Valdivia, claro, soy Deportes Valdivia, pensando que ya ni se existe este equipo y aquí veo que todavía existe Deportes Valdivia, caramba. Bueno, al final está el colista. ¿Qué más destaca el diario El Centro, querido Vigo? Ahí está, mira, decomisan más de 4 toneladas de congrio en fiscalización. Noticia, está arribita, si puede subir. Sí, es la parte alta, al inicio del diario, dice justamente la Ruta 5 Sur. Oye, decomisan más de 4 toneladas de congrio en fiscalización. 4 toneladas, eso es demasiado. La CIA de carabineros de tal que revisó un camión en el cual no portaba los documentos obligatorios para el trasladado del producto. Oye, qué lata. ¿Sabés lo peor de todo esto? Lo más probable que ese congrio, por lo rico que es, capaz que vaya al basurero. Capaz que sí. Bueno, pero si lo fiscalizaron, si lo requisaron, es porque no estaban las condiciones adecuadas para salir al mercado. No, ¿cierto? Así es, lamentable. Por lo menos no contaba con la documentación apropiada. 17 pacientes intervenidos retoman cardiocirugías en el Hospital Regional de Talca. Ay, estoy al borde del infarto ya, chiquillo, por Dios. El 3 de septiembre se reanudaron las cirugías de alta complejidad y se esperan realizar 10 más después de fiestas patrias. ¿Cómo estará el pulso de los cirujanos después de fiestas patrias para hacer una cardiocirugía? Uy. No sé, si va a riesgo, ¿ah? Todo está en un roso ahí. ¿Qué más destaca del Centro de Deportes? Quijote terminó invicto primera fase de la LNB. Bueno, más abajo, bajo el titular central, dice, ex militante Eduardo Salas presentó Nueva Clase Media. ¿Qué? Nueva Clase Media. ¿Qué es eso? Lo que quiera del PRI cayó en la total insignificancia. Nueva Clase Media es una nueva corriente política que nace del PRI. Sí, oye, ya faltan como dos y tantos años para la elección y anda todo el mundo saludando amablemente. Soy su candidato. Ah, ¿te has fijado? Así es. Todo el mundo interesado en agarrar algún puestito ahí de representación popular. Es verdad. Desde gobernador provincial, seré mis alcaldes, diputados. Empezó la fiesta. Oye, te apuesto que los candidatos van a andar haciendo nada en la fonda, saludando a medio mundo. Pasa nomás, Camila. Mira, está maravillada ahí. Pasa nomás. No me pescás teniendo cabos. Es que tenemos una sorpresa. ¿Qué tiene ahí marcado un beso? Oye, ¿qué te pasó? Por eso, mira, me encontré con alguien. ¿Tenemos una sorpresa en el programa? Sí, vamos a estar conociendo a una persona que nos vino a visitar en pronto minutos a la Vuelta Comerciales. ¿Seguimos con la revisión de los diarios a esta hora de la mañana? Señor director, ¿con cuál vamos? Vamos con el diario El Heraldo. El Heraldo de Linares. Saludamos. La información en la Vuelta Comercial Provincial. A nuestros amigos de Linares. En 1937. Cuando quiera, señor director, en pantalla. Saludamos a todos nuestros amigos de Linares que se suman a la sintonía en estas fiestas patrias. Mañana estará con nosotros Pato Fres. Patito Fres. Nos viene a visitar. Anda acá en la región. O sea, llega hoy día. Pero mañana va a estar con nosotros Patito Fres. Viene a animar la fonda de Niri Vilo. Y dijo que quería estar aquí en el matinal de la región. En el matinal número uno de la séptima región del Maule. Y un hombre que sabe de matinales. Pato Fres va a estar mañana con nosotros. Vamos con diario El Heraldo. Cuando quiera, señor director. Para saber qué es lo que nos trae la prensa regional, local, en estas fiestas patrias. Dice... Me voy a acercar un poquito, ¿ah? Me voy a acercar un poquito. A medida que puedo. Linares. Es una mujer lesionada en colisión de vehículos en pleno sector céntrico. Se vea la imagen. Es lamentable. En la página número once. Hoy se recuerda el natalicio de la folclorista, hija ilustre de Linares, Margot Loyola Palacios. Eso es interesante. Por supuesto que sí. La señora Margot Loyola justamente nace en un día como hoy. Y también se entiende que hoy día se inaugura justamente la estatua en su homenaje. Porque se le reconoce, después de su fallecimiento, todo el aporte que ella entregó al folclor nacional. Sobre todo en su condición de recopiladora y de música folclórica. En la fotografía, el diario del Heraldo, poseedor, además de un archivo fotográfico extraordinario de la provincia de Linares, destaca que está justamente Doña Margot Loyola bailando con su padre. Una imagen que debe ser seguramente del año 60, 70, por el tipo de colorido. Un recuerdo que destaca el Heraldo en torno a esta gran, gran folclorista nacional. Otra información que destaca el diario El Heraldo. Dos detenidos por falsificación de billetes en Parral. Así es, eso es lo que trae el diario El Heraldo el día de hoy. ¿Hay más noticias de hojada ahí? Parece que eran socios con los que andaban falsificando permiso de circulación o licencias. Licencias de conducir. Licencias, no. Deben haber sido muy buenas esas falsificaciones de billetes, ¿eh? Sí. Como para atreverse a falsificarlo y a... No, y eran de A5 nomás, por lo que se ve en la imagen. Billetes de A5, Lucrecia. Diputado Rentería propone el proyecto de ley para que consumo de drogas sea causal de cesación de cargos para autoridades. Me gustó. ¿Te gustó? Me gustó. ¿Qué es lo que más te gustó de ahí? Lo que propone el diputado Orlando Rentería. Aquí, que las cosas sean transparentes. Diputado Rentería propone el proyecto de ley para que consumo de drogas sea causal de cesación de cargos para autoridades. Fíjate, causal para autoridades. O sea, esa propuesta indica que el que aquí lo pillan, pichicateado, simplemente... ¿Va afuera? Va afuera. De chincol a jote. Porque no especifica autoridades de tipo del Parlamento o del Congreso. Para autoridades. O sea, estaría aplicándose esta idea del Presidente de la República hasta el último funcionario con algún cargo importante en el país. Ahora, a mí me pasa algo con esa noticia de que, como se trata de las autoridades siendo fiscalizadas, yo creo que van a mover igual las cosas por debajo y no les van a hacer las fiscalizaciones. ¿Cómo sucede las cosas en este país? ¿Por qué van a andar con cosas? Yo desconfío inmediatamente. Pero qué negativo, hombre. Yo desconfío inmediatamente. Por algo se parte, por algo se parte. Chiavata Gourmet, la jugada apuesta de un emprendedor linarense. ¿De qué se tratará esto? ¿Pueden subir un poquito, chicos? O sacar el GC porque no alcanzo a ver lo que hay. Mucha petición. Ahí no había nada. No sé qué será. Dale. Chiavata Gourmet. Lea la noticia. Chiavata Gourmet. La jugada apuesta de un emprendedor linarense. Está en la página 6. No sé si será posible echar una miradita a eso. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver esa noticia. Oye, estamos transmitiendo por Facebook. Pero parece incompleto esa cuestión. Estamos transmitiendo por Instagram. Completamente en vivo, en directo. Saludamos a nuestros seguidores de Instagram que están en estos momentos viéndonos ahí. Síganos. Más Positivo, Canal 30. Ya nos siguen. Y solamente por Instagram. Están viendo es porque ya nos siguen, pues, hombre. Oye, pero mira. Solamente por Instagram podemos ver a nuestra invitada que ya se viene. Por favor, muestre por Instagram. No, no es por la pantalla Canal 30. Ya se viene una invitada a nuestro programa. Atención porque estamos en el mes de la chilenidad. Estamos en nuestras fiestas patrias. Muy bien. Ahora sí vamos, Yanko. ¿Está en la noticia, no? Chiapata Gourmet. La jugada... Chiapata. Chiapata. ¿Así se pronuncia? O Chiapata. No sé. Chiapata aparece porque es la C. Chiapata Gourmet. Chiapata. Cuando fui a Italia, a la Plaza Italia de Higuaiano Santiago. Chiapata. En la Plaza Italia me encontré con un... ¿Un tanu? Con un italiano. Sí. Y marroquino se llama. Algo así. Estuvimos ahí, nos juntamos con la chiquilla, tomamos un cafecito, ¿viste? Y me enseñó que es Chiapata. Así se pronuncia esa palabra. Chiapata. Oye, tengo una... Ahí está la noticia. Tengo también... Ahí apareció. Veamos de qué se trata. Estoy con la duda. ¿Qué cosa es eso? Chiapata Gourmet. La jugada apuesta de un emprendedor linarense. ¿Ya? Ahí aparece una fotografía del emprendedor. Eso es un completo. ¿Un completo? Sí. ¿Un completo italiano? Un completo. ¿Cómo van a vender completo en Italia? Oye, bueno, ¿qué es lo que comes acá? Tú te pides... Siempre cuando vas a... ¿Pero por qué en Italia? Vas a comerte un perrito caliente, te dicen completo o italiano. Ah, ¿verdad? Solamente el italiano porque trae palta. Medio hambre. Claro. Sí, medio hambre. Falta tomate mayonesa. Medio hambre también. Oye, ¿qué particular trae ese completo italiano? Vamos a revisar la noticia. Por ahí dice algo. Cuando el emprendedor está la sangre, no hay nada que pueda interponerse en ese sueño que se aspira y éxito al final del camino. Pueden haber altos y bajos, pero esa constancia caracteriza al que lucha por aquello en que cree termina convertirse en el mejor aliado para llegar a la meta. Es el caso de Ángel Cosio. Ah, por ahí va la cosa. Ángel Cosio, sommelier, propietario de Quiavata Gourmet, food truck de comida saludable establecido en el sector oriente de Pinales. Un camión de comida saludable y vende... Buenísima idea porque faltan emprendedores y oportunos... O sea, faltan lugares en donde uno pueda ir a comer y sea algo saludable. Porque uno necesita, por ejemplo, comer algo rápido. Mira, por ejemplo, uno lo come completo, no es muy saludable. Pero este completo vendría siendo saludable, ¿no? Claro. Mira, dice que si bien Ángel tiene como base de sus productos los sándwiches a base de Quiavata, Quiavata, que es un tipo de pan italiano generalmente sin lípidos, reconocible por el gran panel, panano, entiendo muy bien, de la amiga, de Cortesa Café y Crujiente. ¿Por qué estoy leyendo tan mal? Porque realmente está bien borroso todo esto. Aparte de que soy fiti, pero Cortesa Café y Crujiente también ofrece una serie de elementos naturales que no se encuentran fácilmente en esta ciudad, lo que hace acreedor a una selecta clientela. Hoy, apoyando con el Centro de Negocios Cercotec, que es la Universidad de Santo Tomás. Ya acostamos en vivo. Ha podido recibir el apoyo para postular a diferentes iniciativas. Listo. Ahí está. Oye, pues lo que apreciamos sería comida saludable, un completo saludable y esta idea que viene de Italia. Y mira la mirada del hombre, así como una mirada como matadora. Como Batman. A lo mejor es como Batman. Mira, enmascarado. Es como desafiante, así, ven a comer. Oye, Gany, opinión femenina. Dime. El italiano este que oí, ¿tiene así como mirada matadora o no? ¿Qué opinas tiene? Como amenazante. No sé, ¿cómo la ves tú? Como que me da miedo. No, mira, yo siento que con esa mirada está diciendo, vení a probar mis completitos. Algo así. Vení, parlemos italiano y comamos completitos. Una mirada bastante profunda. Muy bien, seguimos ya en nuestro programa Fiestas Patrias. Mañana, martes 17, comienzan muchas actividades oficiales. Acá en San Javier comienzan al 18, pero mañana, martes 17, vamos a estar inaugurando el alcalde, don Jorge Silva. El alcalde de esta comuna maravillosa llamada San Javier va a estar inaugurando a eso de las 10 de la noche la fonda de Niribilo. Estás invitadísimo, Yanko. Tienes que salir, Yanko. Estás invitada. Muchas gracias. Va a estar Pato Fres animando. Van a ver tres bandas rancheras y lo vamos a pasar bien porque Diosito nos mandó sol toda la semana en Fiestas Patrias. Así que, un aplauso. Tienen un aplauso, por favor, por supuesto, al clima que tenemos para esta semana, ya que el año pasado fue lluvioso. Muy lluvioso. Mira el sol. Se pusieron sol. Se taparon con el sol. Mira el sol. Presente con nosotros aquí. Y el sol nos vino a visitar. Te vas a equipar, niño. Cuidado, Cami, que se agranda el sol. Te vas a equipar. Aquí está el sol presente. Gracias por estar con nosotros. Mira el sol, ¿ah? Apaga el estufo, entonces. Efecto improvisado. ¿Qué tenés? Apaga el estufo, no se falta. Mirá. Ahí está. Quema, ¿no? Ahí está. Jame, jame, jame. Muy bien, vamos a una pequeña, vamos a comercial a esta hora de la mañana. Tenemos invitados. Vamos a estar al regreso también. Mostrando este lugar con mucha tradición. Ahí en la comuna de Maule. Los pollos dorados. Oye, espectacular. No les cuento mejor. Mira, vamos a una pausa. Y a la vuelta les mostramos todo lo que estamos, por supuesto, recorriendo, conociendo en nuestra región. En estas fiestas patria vamos a estar también recorriendo diferentes lugares. Y lo vamos a estar mostrando a la vuelta de fiestas patria aquí en Más Positivo. Tenemos una bravura. Procreo, pero... Procreo, pero... Procreo, pero... Increíble para el día de hoy. Vamos y volvemos. Ya hay invitados esperándonos que quieren compartir con ustedes. Vamos y volvemos. Esto es Más Positivo por las pantallas de Canal 30. Que me acordé que tú haces un muy buen sonido de una gallina. Y me acordé de eso, no sé. Solamente me acordé. Vamos a hacer animales campesinos. La señorita Camila dice que Don Eber cacarea limba. Y con estos sonidos de campo, atención, nos viene a visitar la guasita. ¿Cómo se llama la guasita? María Elena. La guasita María Elena que nos viene a visitar. Miren la guasita. Un aplauso, por favor, para nuestra amiga guasita María Elena. ¿Cómo está, guasita María Elena? Tanto tiempo que la estábamos echando de menos ya, pues. Ah, tiene micrófono, ¿tiene micrófono se escucha perfecto? Andan viendo mis hierbitas medicinales. Sus hierbitas medicinales, así la vemos, pues. Andan buscando el matico, el paico, para la guatita. Para la guatita que come tanta cosa que... ¿Ves? Yo lo había dicho, porque después de las fiestas patrias, idealmente, por ejemplo, el domingo, hacer ahí una limpieza de los intestinos, de nuestro sistema digestivo y las hierbitas medicinales son ideales para eso. Sirven para eso. Bueno, usted es una hierbera profesional. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esas hierbas que nos ayudarían para estas fiestas patrias, para bajar las carnes? El matico. El matico para las heridas, para la úlcera y el paico para los... cuando tiene algo pegado en el tomate. A ver, déjeme anotar, por favor. Déjeme anotar, porque yo... Ya, el matico, ¿para qué sería el matico? Para las heridas, por dentro y por fuera. Ah, matico para la herida. Eso cuando uno siente como que quema aquí adentro, ¿no? Eso sí, sí. Ah, para las heridas. Para las heridas. Para las heridas. Para las heridas. Oiga, por dentro y por fuera también, una herida superficial también. Sí, a tomar y a limpiar y a hacer agüita. Que mira, matico entonces, ¿para las heridas por dentro o por fuera? Sí. Por dentro de las guatitas. El paico lo compran harto porque... Paico. El paico para el estómago, para los dolores y para resaltar todas las grasitas que tiene pegado ahí que produce el dolor. Mira, el paico para los dolores de guatita, ¿no? Sí, el hinojo también es bueno. El hinojo es muy bueno para cuando uno que... Voy a tratar de hacer el empeño para tratar de buscarlo este año. Porque estoy empezando recién, entonces... Sí, de hecho, el hinojo está empezando a crecer, a florecer ahora en esta época. Oiga, guasita María Elena. Yo vine a darle un mensaje. Ah, denle un mensaje. Yo tengo mi carreta en el campo, digo yo, como la Rupertina, no tengo problema. Le voy a dar un mensaje a los que conducen. Por favor, si van a beber, pasen las llaves para que no se producan tanto accidentes. Buen mensaje, María Elena. Buen mensaje de Rupertina. Un aplauso, ¿ah? Ah, usted es Rupertina. Sí, por favor, hagan eso, pasen las llaves para que si no pasen a llevar a personas en la calle y así no destruyan una familia. Y también, también pasenlos sanamente, entretenidamente, no con boche, ni con pelea, ni con cosas ciertas que producen de repente el exceso de alcohol. Se producen ciertos conflictos en las fondas y en lugares en donde todo lo pasan mal. El exceso de cualquier cosa es malo, ¿ah? No tan solo el alcohol, pero claro, el alcohol ahí daña. Pero el exceso de carne, el exceso de todo es dañino. Así que realmente me subo a las palabras de Rupertina y entregándole este mensaje, por supuesto. ¿Qué estás probando, Yanko? El agüita que me está viendo, Rupertina. El mate, oye, produce tu cabro, honestamente, no había cachado nunca en mi perra vida mate más grande que este. ¿Dónde lo sacaste, Rupert? Qué rico. Me lo regalaron, me llegó una visita. Oye, no es en serio, sí. Me lo regalaron, está abierto todo. Los mates, por lo general, los calabazos son bastante más chiquititos, pero este es tamaño familiar. ¿Hace cuánto lo tienes? Hace poco nomás. Tremendo y bueno. Sí, y eso se llama mate, mate, o sea, ¿eso se llama mate? Mate. Esto es un mate, esto es un mate, claro. Ah, no la hierba es que uno... No, igual usted le echa hierba adentro. Sí, pero eso no es lo que se llama mate, sino que también se llama mate. Claro, al calabazo lo llamamos mate acá en la zona. Algo nuevo. Es muy tradicional, muy antiguo esto de tomar mate en calabazo, lo llamamos mate, como generalidad. Oye, pero este es un mate, habitualmente lo que se toma en este tipo de... Color mate, también. También, en este tipo de recipientes es la hierba mate que tú mencionas. Cuando toma mate es un decir, usted pela, cuando toma mate pela. Copuca. Tomemos un mate. Bueno, porque el mate se comparte. Sí, se comparte, usted lo va pasando para todos lados el mate. María Elena, ¿qué tiene ese mate? Tiene de todo. Tiene de todo menos hierba mate. Oye, es tan grande, es tan grande y perforado que me acordé del melón con vino, que también se hace una cosa parecida. Y este está pensando en la maldad, el tiro, no más. Vamos a echarle agüita. ¿Sí? El mate con malicia. Tiene menta. Sí, tiene arpa menta. Está preparada Camila ahí con el agua calentita. Oye, pero este es un mate distinto, grandote, un mate familiar. Pero fíjate que existe un alcance re interesante. O sea, en esta época de celebración de 18, cual menos a todos se nos va a pasar la mano, ya sea con la comida o con la bebida. Y de repente al día siguiente pidiendo clemencia, jurando de guata, nunca más, nunca más. Y buscando la yermita, la agüita. Ya, ¿cuál es la recomendación? Por ejemplo, si comimos demasiado, ¿qué yermita le echaría? Tiene que tomar el poleo, pechar en una taza, en una taza de infección que sea hervirla. Que sea el agua hirviendo en una taza. Ya. Y el paico. Y el paico. Y después lo cuela y se lo toma, reposadito se lo toma. Como lo limpia, lo toma. Y le sana todo lo que tiene ahí. Oye, eso va... Los bichos, todo lo que tiene pegado. Señoras marinas... Eso va después, pero... Cuando ya no hay más vuelta que darle. Pero cuando estuvo buena la fiesta, el asado así, con lo tundente, las empanadas volaron por todos lados. También se recomienda un agüita así como bajativo, ¿no? Sí, pues, también, pues. Sí. Tiene que tomar bajativo. ¿Cuál, qué hierbita dice? El paico y el poleo. O sea... El toroquí para que... El boldo también. También el boldo. El boldo, el hinojo, el matico... El paico... A mí, lo personal, me gusta el hinojo. Sí. Muchísimo. Es muy rico el hinojo. Aparte, tiene una... Es dulce. Sí. Por lo tanto, uno empieza a regular el exceso de azúcar o de endulzante que le echa a los tecitos. Por ejemplo, uno toma una tacita de hinojo y si le echaba 10 gotitas de endulzante, le puede echar 7, 5 incluso. ¿A los colegios también le gusta el hinojo? Sí, también. ¿Cierto, Rupert? Entonces, si tengo, voy a tener que hacerle ahí una rejita a mi hinojo. Y el otro consejo que le voy a dar de mamá Rubertina, es decirle, por favor, los niños, anden cerca de los niños, porque hoy en día los niños se pierden acá y están. Por favor, los niños, al lado de sus mamás. Cuiden, sí, eso es verdad. Oiga, doña Rupert, ya propósito, a propósito de niños, una de las tradiciones que todavía se mantienen, lamentablemente, y está relacionada en esta época con los volantines y todavía hay duros de la cabeza, por decirlo, suavecitos. Sí, los hilos, hilos curados, muy peligrosos. Muy peligrosos. Se pueden cortar las manos, el cuello. Perigrosísimo. Y provocan la muerte. ¿Usted le va a volantines, Rupertina? No. ¿No? Ni carcosa. Ni carcosa ahora, pero es bonito porque con un hilo de esos normales, uno es feliz. Los niños, más que nada, también son felices en esta época. ¿Para qué voy a llevar algo que me hace daño? ¿Para qué? Totalmente. ¿Para qué? ¿A quién juega en las Fiestas Patrias? ¿A la carrera a tres pies? ¿Ha jugado? No, no puedo porque tengo atroces en las rodillas. Pero juego al trompo. Ah, al trompo. Al trompo. Al trompo. Al emboque. Al emboque también. Palo encebado. ¿Ha jugado alguna vez? Oye, una vez, traté de subirme, pero no pude. ¿Me resbalaba? Oye, me resbalaba para abajo. Estuvia para abajo. Es que eso es un re difícil. Sí, pues, subí y bajaba. ¿La rayuela? ¿Sabes cuál es rayuela? Uy, soy una... Tengo medalla de rayuela. ¿En serio? Sí. ¿Medalla de rayuela? ¿Medalla? Quiero mandarle un saludo a mi viejo lobo. ¿Rayuela de verdad? ¿Con pesa de verdad? ¿O jugábamos cuando niños con normalitas? No, normales. O sea, rayuela reglamentaria. Sí, pues, rayuela. ¿Rupertina debe tener mucha fuerza para levantar esas fichas? ¿De cuál club eres Rube? No, yo pertenezco a una agrupación de viejos lobo. ¿Ya? Que los quiero mucho, de corazón. Y ahí jugamos rayuela nosotros, en deporte. ¿Y ahí preparado campeonatos para este 18, no? No, no. ¿O se juntan nomás y vamos? Los juntamos para disfrutar y ahí jugamos. Sanamente. Como en vez de jugar póker, juegan rayuela. Sí, otros juegan, ¿cómo le llaman? Dominó. Sí. Así, varios juegos. Sniper. Rube, yo lo he visto, pero no conozco la regla de la rayuela. ¿A cuántos metros se lanza el tejo? Más o menos. ¿A cuántos metros más o menos? 12 metros más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Ese es el oficial? Yo iba a jugar con un tío que cuando estaban acá en la micro, imagínense. Así un tejo fuera. Me hacía tirarlo. Y andaba con una cartullera de, cartullera de, ¿cómo le dijera? ¿De cuero? De cuero, bien bonita. Y ahí lo echaban los estelar, el redontito. Qué bueno, Robertena. ¿Y cuánto que hizo más o menos? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero pesan sí, pesan. ¿Un medio kilo debe costar? O sea, debe pesar una ficha de regla, ¿no? Sí, porque son largos para ganar con los antiguos, pero los otros lo hacen así nomás, como el puerto, un poquito más grande que la... Y 12 metros, es 12 metros lo que uno tiene que llegar con esta cosa pesada de medio kilo. ¡Guau! O sea, manso, brazo, si no me voy a ganar. A ver su musculose, no me voy a ganar, a ver algo así. No se crea, si tengo, mire. Sí, casi. Oye, yo, alguna vez le pegaste un tejazo a uno en la cabeza, ¿no? No, ya sé yo, no, no. Aquí siempre lo tiraba así, siempre de hecho. Aquí era más Lolita, porque tenía más fuerza igual. ¿Y al marido cuando se porta mal no le llegas un tejazo? No, no se porta bien, no tengo nada que decir de él. Un chancletazo. Ya pasamos la boda de plata, imagínense. Ah, muy bien, ¿se camina las de oro? Y por ahí le damos casi nueve años. ¿Qué puedo decir más? ¿Una vivición, po'? ¿Y vas a salir a zapatear a la fonda Robertina para esta fiesta de zapatear? Sí, voy a salir a disfrutar, pero con precaución. Muy bien. Con precaución. Claro. ¿Va en carreta? Voy en carreta con los güeyes. ¿Va a salir con precaución y al marido lo va a dejar en la casa? No, salgo con el po', salgo con el po'. ¿Cómo dijo que iba a salir con precaución? Lo voy a dar al mate para aguacharlo. Para aguacharlo. Sí, pero María Elena, ¿estaba el A al agua? Sí, pero ¿cómo le ganó agua al mate? ¿Al mate agua en la A? Le dijeron que aquí hay agua caliente y estaba el A al agua. Y así porque quiero mandarle un mensaje a todos que por favor pasen las llaves, las llaves del auto. No cuesta nada pasar las llaves del auto. ¿Alguien de confianza, sí, pues? ¿Alguien de confianza, sí, pues? De confianza, sí, pues. ¿No se lo vayan a robar? Porque entre trago y trago de repente se va a robar la llave a otra persona. De la familia, de la familia. Bueno, yo ahí me voy a sumar el llamado de Rupertina o María Elena, como quieran decirlo. Porque en esta época, claro, la fiesta es larga y cual más cual menos en algún momento se nos puede pasar la mano. Pero también todos de alguna forma conocemos por último algún amigo que se dedique al transporte colectivo. Tenemos el número. ¿Y para qué nos vamos a complicar la existencia? Por cinco loquitas nos pasan a buscar, nos dejan en la casa y tenemos las fiestas en casa. Dejando el auto. Todo se puede prevenir. ¡Aguien de hui! ¿Aguien de hui? ¿No se sabe decir? ¡Ay, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Ah, es cierto! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, cómo es que se me voy ahí porque tengo que ir a ver los güeyes! ¡Vaya nomás a ver los güeyes! ¿Lo tiene estacionado acá afuera? Sí, los güeyes. Oiga, ¿va a salir a vender hierbita hoy día o no? Sí. ¿Dónde va a estar para que la gente en San Javier la pueda ubicar? En la San Pablo a Malayona 2030. En la bajadita de la Multicancha de San Pablo. ¿Cuánto vale la hierbita? 500. 500 pesos. A todo el mismo precio de la que quiera. Matico, Paico, ¿qué más tienes? Menta, coleo, todo lo que sirva para la aguadita. ¿Y está toda sequita? Toda sequita, natural. ¿Cuánto tiempo lleva Nelson, Robertina, sacando hierbita? Voy para dos años nomás. ¿Dos años? Sí, para dos años haciendo esto. ¿Le ha ido bien, gracias a Dios? Siempre lo hacía, pero ahora me lo tomé más... Bueno, porque mi abuelita y mi madre me enseñaron a recolectar las hierbas y a colgarlas para que tuvieran un tiempo natural seco. Usted tiene tradición familiar, ¿eh? Sí, sí. Sí, mire qué bonito. Fíjate, voy a ver que María Elena pasó hace algún tiempo acá y justo estaba... No me acuerdo por qué motivo me había colado aquí en el espacio y tuve la suerte de que me regaló una bolsita de... No, no era nada. Yerba a la plata. Yerba a la plata. Yerba a la plata. Rica. Todavía la estoy tomando. Sí, súper buena. La estoy así, jugando así, pero goteadita. Cosa que me dure, porque es muy, muy buena la hierbita de María Elena, así que se las recomiendo. Oiga, María Elena. Las doce. Anda con un duende. Mira qué pasa. Uy, me voy a tener que ir a cocinar. A ver, voy por acá. Se van a llevar los porotos. Los porotos. Ahora les voy a mandar un saludo a mi madre, Ana María Bustos Manrique, y a mi hermana que va a estar de cumpleaños ahora justo para la parada militar. El diecinueve. El diecinueve. Y mi sobrina Catherine Bustos, que va a estar el veinticinco. Y mi primo Juan. Y todos los que han estado en este mes. Mi primo, feliz cumpleaños a todos los que van a estar este... Ah, tiene carrete entonces, aparte del dieciocho. Muchas felicidades por el rentado entonces a su hermana. Oye, ¿llegó tu mini-mi? Y llegó aquí un pequeño niño. También se asomó hoy día a la fiesta. Oye, Robertina, Robertina, de verdad, queremos primero agradecerle por su cariño, por venir a visitarnos. Así vestida típica chilena, huacita Robertina. Muchas gracias, de verdad, su cariño. Nosotros notamos su cariño. Gracias. De verdad que sí. Su madre, lléveselo, pero echele agua caliente. De agua caliente. Cuídense, cuídense. Y con este pequeño niño, no sé cómo los fans llegan a la cocina. y se meten a la cocina. No sé cómo este niño, este fan, llegue y se le puede recibir permiso. Oye, que eres mentiroso, si aquí no te pudieras arrancar con la alimenticia. Este es el mini-mi. Ever Chico. Aquí está el pequeñito. ¿Cómo se llama Ever Chico? ¿Cómo te llamas? ¡Felipe! ¿Cómo te llamas? Felipe. ¿Cuántos años tienes? Felipe. Muy bien. Oye, mira, a ver si acercas un poquito a la cámara. Dime si no es la copia fiel, pero sin bigote. Ese es igual a su papá. No, no te fundas, no te fundes bebé. Igual a su papá. Muy bien, vaya a jugar nomás, pequeño niño. Nunca había visto a este niño de por aquí. Oye, mañana tenemos un programa bastante bonito ya, de lleno lo que es Fiestas Patrias. Vamos a tener una visita también muy simpática. Patricio Fres, la gran voz de Chile, va a estar mañana con nosotros. Pato Fres nos va a visitar, ese que nos levantó durante tantos años a todo el país, con esa voz que nadie sabía quién será ese caballero que está detrás. Lo vamos a conocer acá. Hola, hola, ¿qué tal? Anda por acá, por la zona, mi gente. Hoy día llega, viene a animar la Fonda de Niribilo, va a estar Patricio Fres animando mañana 17 de septiembre, 18 de septiembre y 19 de septiembre allá en Niribilo, en la Fonda de Niribilo, vale 2.000 pesos desde las 21 horas hacia adelante. Y en el día entrada liberada, desde las 2 de la tarde hasta las 21, entrada liberada para que vayan a comer chicha, empanadita. Así que mañana vamos a tener la visita del Patito Fres. Oye, de la onda, tú vayas a mi creer, Patito Fres. Mañana vamos a conversar varios temas interesantes que nos unen. Sería interesante conocerlo, la verdad no tengo el honor, pero sin duda una voz que, insisto, durante tantos años fue un amigo, es como en la radio, o sea, esas voces que son amigas y que tú no las conoces, Patricio Fres durante años fue el gran misterio. ¿Quién será ese caballero que lo escuchamos todos los días y nos alegra la mañana? Así es. Voy a estar esperando a Ancioso conocer a don Patricio Fres mañana. Mañana vamos a estar juntos ustedes, por supuesto. Hoy, lunes, prepárense siempre, por supuesto, con responsabilidad, tal como lo decía nuestra aguacita, y nosotros también como más positivos siempre los alentamos a vivir unas fiestas patrias con mucha responsabilidad y, por supuesto, con optimismo. Tenemos un buen sol durante toda la semana, así que a disfrutar. Señoras y señores, muchas gracias por su sintonía. Gracias, Yanko. Gracias, Camila. Mañana estaremos juntos nuevamente en vivo e indirecto por las pantallas de Canal 30, ¿no es así? Así es. Nos aguaitamos. Hasta mañana. ¡A la guaites! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Don Felipe Reyní. El fin, con su sabiencia, la defendió con honor, con patriotismo y valor, orgullo de los chilenos, saludo desde este suelo, ¡viva el gran libertador! Cada 18 de septiembre renace la independencia y se siente la paciencia de aquellos hombres valientes, por eso es que está presente la bella cueca chilena, cantoras, arpa y vigüela debajo de una enramada, las chichas y las empanadas y la bandera chilena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!